¡Ultima hora en estos precisos momentos! Así comenzamos el favorito de tus tardes, lo sé todo, y es que tenemos en nuestro poder un documento, y qué clase de documento. Así mismo es, Gremarí y Juliana, lo sé todo, siempre busca, no tan solo los protagonistas de la noticia, sino tener evidencia de lo que se dice. Por eso es que nosotros decimos aquí, doña Cuca, cuando le decimos que el gallo es búlico, es porque tenemos la pluma en la mano. Usted déjese llevar y confíe. Mucho se ha hablado sobre la solicitud de voto ausente que hizo el exgobernador Ricardo Rosselló, Juliana, para votar en la elección del pasado domingo. Y mucha gente está especulando, diciendo que él solicitó el voto ausente utilizando una residencia que él vendió para el año 2017, que si ya no era de su propiedad, ¿cómo es que la estaba presentando de domicilio, Juliana Vargas? Pero, señores, nosotros tenemos la prueba, la evidencia de ese documento. Se lo vamos a presentar a continuación, señor director. Adelante, porque le voy a dar lectura inmediatamente. Y como bien usted ve en pantalla, solicitud de voto ausente. Encabeza este documento. Rosselló Ricardo Nevares. Lo podemos ver también, 0303, la fecha de nacimiento. Abajo el nombre del padre, Pedro, el nombre de la madre, Irma. Aparece también hasta en los últimos dos números de su tarjeta electoral, que es el 62. Pero también aquí podemos observar que hay algo, ¿verdad? Hay mucha información que le hemos tapado, porque información personal. Claro, definitivamente. Aquí aparece que tiene residencia en San Juan, pero abajo está que él reside en Virginia, pero viviendo en Virginia, ¿puede emitir su voto? La controversia es que la casa que Ricardo Rosselló vendió es en Guaynabo, no es esa residencia de San Juan. Esa residencia de San Juan, en la cual Rosselló declara como su domicilio, es la residencia, apúntenlo, que aquí es donde usted lo va a escuchar. Primero, es la residencia de su suegra, la mamá de Beatriz Rosselló. Así que ese voto de Ricardo Rosselló ausente en un domicilio que es válido, porque él puede decir que es el domicilio de donde él reside cuando viene a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Su residencia anterior es en el municipio de Guaynabo. Él tiene que hacer un proceso de transferencia electoral para mudarse a votar de Guaynabo a San Juan. Si él no ha hecho eso, le corresponde a los partidos opositores o cualquier persona que quiera recusar el voto de Ricardo Rosselló, le corresponde comenzar un proceso de recusación que eso termina hasta en el tribunal, cosa que nadie ha hecho. Por ende, él, por una decisión federal, se mantiene activo en las listas electorales y puede votar. Así que la información que estén dando por ahí de que él utilizó una residencia que vendió en el 2017 es Fatula. ¡Ay! La información verdadera, ¿dónde es que usted la consigue, Juliana Vargas? En el número uno, escúchalo ahí. Ahí está. ¡Dónde pica el peje! Así que en Arroyabichuela, ahí se lo desmenuzó nuestro compañero Gary, deje de estar brindando falsa información. La evidencia está aquí en el número uno. Oye, Elie S. Ramos, está de celebración en el día de hoy, entre otros temas. Y precisamente, ahorita le decimos cuántos son, ¿ok? Se los prometo. Pero en otros temas tuvo la oportunidad de hablar con el portavoz oficial de Ricardo Rosselló. Estoy hablando del exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario. Elie S. R. Adelante. Muy buenas tardes, Gremari, también a Gary y a Juliana y al pueblo de Puerto Rico. Y como muy bien tú acabas de indicar, no es tan solo portavoces de Ricardo Rosselló, también es uno de sus abogados ante estas posibles controversias. Pero yo creo que algo bien importante que les menciono, compañeros, o sea, no es tan solo si había que recusarlo o si tenía que cambiar de domicilio. El detalle es, si el simple hecho de que tu solicitud de voto, en este caso de voto adelantado, te estaría inhabilitando de que 62 mil puertorriqueños votaran right in por ti y sobre todo que te descalificaran entonces como delegado para Washington, cuando la ley dice, te faculta de que puedes vivir en el estado de Virginia. Esas preguntas se las quise hacer al licenciado Ramón Rosario. Vamos a ver lo que él nos contestó. La solicitud de voto adelantado de Ricardo Rosselló, y así ya lo expresó Edwin Mundo del PNP, dice una edición en San Juan, eso de que puso la dirección de una propiedad que él vendió, eso es falso. Nelson Rosario está utilizando el sistema digital que no recoge la solicitud como tal, la que llena el elector a mano. Y ya el PNP lo aclaró, yo te garantizo que eso no va a llegar a mayor término y no me extrañaría que ni a Querella. Pero si llega a Querella, yo creo que ya con la solicitud física de Ricardo Rosselló, se expresa donde su residencia de un familiar es en San Juan, la del domicilio. No tiene que ver nada con una residencia en Guaynabo que él vendió en el 2017. ¿Qué efecto tiene ese sobre la elección de nominación directa de Ricardo Rosselló? Pues muy sencillo, eso demuestra que es un domiciliado y que ha votado no solamente en esta elección, votó en la de marzo 21 por el representante de acumulación que salió Che Pérez electo, y eso lo califica como elector de Puerto Rico, lo que a su vez le da residencia para efectos de ser un funcionario público electo. Pero la ley electoral al mismo tiempo también nos facultaba que los delegados puedan ser elegidos y que pudieran tener residencia en Washington. Le exige que tenga, que la ley 167 del 2020 exige que tenga o residencia en Puerto Rico o residencia en Washington D.C. Ricardo Rosselló y los demás electos tienen dos maneras de probarlo. De hecho, ya hay unos electos que han dicho que se van a mudar a Washington D.C. habiendo tenido una residencia en Puerto Rico. Él puede optar, dos cosas, mantener su domicilio en Puerto Rico como lo tiene hoy y lo ha ejercido en las pasadas elecciones que se han hecho o segundo, demostrando que reside en Washington D.C. Por un mero error, vamos a ponerle que fuera un error o que realmente su solicitud de voto adelantado fuera fraudulenta. ¿Eso anularía su nominación directa? Para tú ser funcionario tienes que demostrar residencia en Puerto Rico o en Washington D.C. Lo que está trayendo Nesos Rosselló es que esa relación al voto, lo que podría hacerse con esa impugnación es invalidar un voto porque ese elector no era domiciliado en Puerto Rico como requiere la ley electoral, la ley 58 del 2020. Pero en este caso no es ni tan siquiera eso. El domicilio que él pone es una residencia en San Juan que es de un familiar donde él se siente domiciliado en Puerto Rico. Nelson Rosario está utilizando un registro electrónico de la comisión donde aparece una residencia anterior del exgobernador Ricardo Rosselló que es en Guaynabo que nada tiene que ver con su solicitud de voto adelantado y como suele ser en estas cosas ya tú verás que el tiempo me va a dar la razón.